¿Qué es la pregunta desde el gestor? ¿Cómo resuelven los demás los problemas que existen, sobre todo en esta concepción de la cultura como vector de transformación social y como un elemento de empoderamiento para un cambio? La idea de red, de hacer una trama, un tejido, una alianza entre instituciones, me ha parecido muy interesante la red de espacios culturales del sur. Y destacaría quizá la labor, por ejemplo, de traza en México con el proyecto Habla, que es un mapeo de experiencias culturales, de políticas, que ha seguido también en Brasil, observa culturas. Me ha parecido una forma de aglutinar y de clasificar y sistematizar como laboratorio, como observatorio de culturas, dos proyectos me han parecido muy interesantes. Luego, en cuanto a toda la cuestión que más me interesa, que es la gestión cultural de proximidad, lugares como CECUAL en el Chaco, que combina un centro público estatal con iniciativas de comunidades. Y una comunidad de emprendimientos indígenas con arte contemporáneos, que tienen ahí toda la representación de la escultura y todo esto. Es decir, la resolución de lo estatal, lo público y lo civil. La resolución del mundo indígena y la nueva modernidad. Desde ese punto de vista, también, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en Medellín, con los acuerdos barriales de la transformación de un lugar de basurero, me ha parecido una transformación muy interesante. También tan interesante como la de Martadero, en Cochabamba, que esa ya es más conocida, con Fernando García, que es todo un teórico del cambio. Y luego me ha parecido muy interesante los caminos de ida y vuelta. Proyectos como Experimenta Distrito, o Frena la Curva, en el mapeo, que han llegado a América y se han amalgamado. Aunque muchas veces lo que he hecho en falta es el camino, precisamente, de las experiencias americanas, de los puntos de cultura, de los faros, de lo que está haciendo también Fora Dois o todo este grupo del sur. Para que se conozca en España, ¿no? Porque realmente ahora hay muchísimo más enriquecimiento entre proyectos. Yo creo que esta es la mirada principal. Es un modelo de gestión cultural de proximidad y unos caminos de ida y vuelta y la consolidación de las redes. Por un lado es la tecnología aplicada a la democratización de la cultura, al gobierno digital, al análisis de los datos. Y desde ese punto de vista hay una herramienta muy importante que son los sistemas de información geográfico. Los mapas. A nosotros nos ha ayudado mucho un mapa que hemos hecho, se llama Crear Circuitos, con todo el mundo escénico, porque producíamos obras, pero estas obras se quedaban restringidas a un área muy pequeña y necesitábamos moverlo por toda la región, la región argentina, Chile. Entonces, hicimos un mapa de dónde se puede representar con las condiciones de los espacios y todo eso. Ahora, vamos a ampliar todo ese mapa para los artistas. Nos importa mucho la tecnología para potenciar la participación y el trabajo. Por otra parte, otra de las cuestiones que vamos a profundizar y hemos trabajado, sobre todo este año, con PopUp Tech, que es una iniciativa que combina las artes, la tecnología y el feminismo. Esa es otra línea de trabajo que vamos a desarrollar. La cultura es la escuela de aprendizaje a futuro de la nueva ciudadanía. La palanca más importante, la piedra angular para una transformación social empieza por esta concepción de las instituciones y los que tienen a los espacios públicos como lugar de desarrollo. La cultura ofrece esa labor, para mí, pedagógica y crítica. Y yo lo siento, pero la cultura no puede dejar de ser política, en el sentido que para la reacción de la polis, siempre la procura de ese bien común, el verdadero aglutinante para fortalecer el tejido social es en la cultura y en futuros contextos, la cultura debe facultar escenarios de aprendizaje para la vida social. Y esa cultura, como digo, se debe desenvolver en el espacio plico como un ejercicio de aprendizaje para la ciudadanía y para el respeto de los valores que perseguimos de convivencia y para el progreso social. Definitivamente el modelo de gobierno que tenemos debe modificarse hacia la democratización y la participación ciudadana. No se trata de legar funciones o de conceder atribuciones, sino de una consolidación y consideración del fenómeno de la participación, no solo de los usuarios, sino también lo de profesionales de la cultura. Por eso es muy importante la idea del laboratorio, la idea de que estamos en los procesos, la idea de que es un almácigo, un invernadero que trasplanta y luego lleva. Y luego lo que es muy importante es promover la conformación de redes locales de colaboración. Lo que podemos hacer desde nuestro know-how es precisamente servir de conectores para toda esta gestión del conocimiento. Creo que nuestro gran valor en el futuro es la gestión del conocimiento para la participación como un eje de transformación. Gracias, ¿no? Gracias por ver el video.